Hey mami, tiendes cuenta que él es un putito, que le tuvo como su juego favorito Fuiste la versión más bonita, pero conmigo no quiero casarme, pero tener un chamaquito Y así, así no se trae cualquier mujer, tú puedes tener 500, pero los 500 te fallaron Pero los 500 te fallaron, y no le falles que esa es la única que por ti muere Tú jugaste con mi corazón